Mira el arco iris, y allá, hay una hermosa tierra, de la que oí hablar. Mira el arco iris, qué color, y los sueños, qué sueños, se pueden realizar. Un día una estrella me concederá un mágico deseo, y al despertar todo será mejor, algo que nunca podré olvidar. Mira el arco iris, y allá, hay una hermosa tierra, de la que oí hablar. Mira el arco iris, y allá, hay una hermosa tierra, de la que oí hablar. Un día una estrella me concederá un mágico deseo, y al despertar todo será mejor, algo que nunca debes olvidar. Mira el arco iris, y allá, hay una hermosa tierra, de la que oí hablar. Mira el arco iris, y allá, hay una hermosa tierra, de la que oí hablar. Mira el arco iris, y allá, hay una hermosa tierra, de la que oí hablar. Gracias.